Juega o banquea tu caballo favorito con los puestos hípicos de la mejor página ApuestasRoyal.com, líder indiscutible Bueno, primera competencia, Medina, compadre Toby a la cuadra de Parili Jr., el número 5 Bueno, el callo compadre Toby es un callo que se encuentra excelente por cancha Es un callo que después de que le montamos la gríncola lo he hecho todo muy bien Ha sido trabajando excelente, excelente Hoy tuve la oportunidad de llevar al aparato todo un excelente brinco Y esperemos estar diciendo hasta primero el programa de hoy mediante Segunda competencia, Emerson de la cuadra de Darwin Fernández, Mocusli Así es, la lleva Mocusli es una lleva que tuve la oportunidad de correrla en varias ocasiones Una lleva que lo hace bien Vuelve al tiro de 2004, una lleva que la evita trabajar y se encuentra excelente por cancha Y esperemos hacerlo muy bien en esta segunda del programa de hoy mediante Fíjate, este es uno de los compromisos interesantes ya cerrando las pruebas no válidas Que es en la tercera carrera, la lleva Señora Florencia ¿Cómo ves tú este planteamiento en esta competencia con esta lleva Emerson? Bueno, así es, una lleva que la he visto, ha corrido en varias carreras que yo he corrido Y la lleva, se ve que le gusta correr a la punta Una lleva que también lo ha hecho muy bien Una lleva que no ha sido más la lleva Tuve la oportunidad de iniciarla el día sábado y lo hizo muy bien Para que me gustó mucho su trabajo Y yo creo que vamos a dar ese nota tercera del programa de hoy mediante Bueno, ya entramos en materia del 5 y 6 Donde tienes tres compromisos de Monta Emerson Arrancamos con el Gran Solinero en la quinta carrera Así es, el Cayo Gran Solinero es un Cayo que ya yo he corrido en varias ocasiones Cayo que en su penúltima carrera llegó en segundo conmigo Tengo una carrera fuerte para él De la que el Cayo, después de su carrera lo hizo mejor Ahora decidimos quitarle los implementos gringos y gozados Cayo que ya se ve muy bien en la cancha, está excelente Y esperemos estar de 17 carreras en el nombre de Dios Novena competencia, quinta válida para el juego del 5 y 6 Emerson Canciller de la cuadra de Fernando Parili Así es, otro Cayo que sigue mejorando Un Cayo que lo ha hecho todo muy bien Está trabajando espectacular en la semana Tuvo la oportunidad de iniciar el día sábado Y lo hizo espectacular Bueno, debutar no es fácil Yo, hemos hecho el seguimiento de esta yegua La hija de Gran Manicera Muy buenos griseos Debuta en esta última carrera Esta yegua Gloria del Valle De la cuadra de Ricardo Dalle Así es, la yegua Gloria del Valle También es una yegua que lo ha hecho muy bien Como tú lo has dicho Ella tiene bastante trabajo Yo la estoy trabajando desde Potra La yegua ha enamorado bastante Hoy tuve la oportunidad de llevar al aparato La yegua lo hizo muy bien Tuvo un excelente brinco Y estoy muy seguro Que vamos también a decidir Estas últimas Pero vamos a Dios mediante con el favor de eso Bueno Emerson Gracias de verdad Por sacar un poco el tiempo Entre tu mañana de trabajo Que sabemos que Que es bastante ocupada pues Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder indiscutible Un gran saludo a toda la ofición hípica Que está en sintonía de nuestro programa El cuadrito destacado A través de nuestro canal de YouTube Ríos de Ganadores Estamos listos para llevarles el análisis Los comentarios Pronósticos Para sellar el 5 y 6 nacional Este domingo 11 de agosto Es la reunión número 30 Y estamos listos Quien les saluda René Ríos Para llevarles la información Para sellar el 5 y 6 nacional La primera válida En distancia de 1300 metros Aquí vamos a indicarles Como la primera opción Este número 7 Máximos Fortune Número 7 Con la monta De Jonathan Aray Es un ejemplar Que realmente Está de turno Para obtener victoria Que ajustó 600 metros En 43 4 en silla Viéndose muy cómodo Y rematando en 13 El 4 El trueno Número 4 Como la segunda opción De la competencia Con la monta De Franklin Pueyo Jr Que estará buscando Su victoria En la décima segunda semana Así que pendientes Con el aprendiz Franklin Pueyo Jr El número 10 Ambaciador El número 10 Que viene a su reaparecida Con la monta De carros Brito 259 días sin correr Buen descargo Pendiente Porque puede sorprender Y el número 2 Mike Flying Número 2 Me da por rating Es un ejemplar Que viene a ganar Y gusta mucho En la cuadra De Juan Carlos De Abreu Así que el número 7 Máximo Fortune El 4 El trueno El 10 Ambaciadores Y el dios Mike Flying May En una complicada Primera válida Recuerden que tenemos 4 entrevistas destacadas Ya escucharon Por supuesto A Emerson Medina Pero también tendremos Tendremos a 3 Joking más Francisco Quevedo Robert Capriles Y Franklin Pueyo Jr Así que pendientes Con estas entrevistas destacadas En la segunda válida En distancia De 1.300 metros Y recuerda Y recuerda Cuál es la página Del momento Apuestarroyal.com Y su aplicación Ruleta Royal Que los invita a jugar A ganar Y a cobrar De manera inmediata Si usted juega O banquea Allí está Apuestarroyal.com Los puestos hípicos En cualquier hipódromo En apuestarroyal.com Y su aplicación Ruleta Royal Que presenta Nuestra primera línea Y se trata De la número 10 La número 11 La número 11 Money on Time Número 11 Con la monta De Robert Capriles Esta llegó Reapareció Después de dos años Sin correr Ganó con Robert La descansaron Mes y medios Vuelve otra vez A la cancha De lobo La arrinconada Ajustó 800 metros En 56 Uno en silla Salió al tiro Y luego se vio Contenida Arrematando en 14 Dos Todos estos Aprontes Y ejercicios Por supuesto Gentileza De la división De tomatiempos Del Instituto Nacional De Hipódromos Liderada por nuestro Hermano Y colega Leonardo Pirel Espina Así que el 11 Money on Time Correrá como nuestra Primera línea Para el 5 y 6 Nacional Y por cortesía De apuestarroyal.com Les presentamos La entrevista Destacada Con el jinete Francisco Quevedo Tres compromisos De monta En esta jornada Dominical 11 de agosto De 2024 Arrancamos Con una yegua Bueno Que él conoce Que te hemos Entrevistado Precisamente Hablando de esta yegua Y hablamos de la yegua Lady Ross Y participante De la tercera carrera Con la cual Te dimos hoy La pupila De Carlos Regalado Soto Coméntanos Francisco Cómo ves tú Esta carrera Cómo ves el planteamiento Cómo está tu análisis Con este compromiso De monta En la tercera carrera Bueno primero que todo Sumamente agradecido Por la oportunidad De la entrevista Cortear el saludo A todas las fanaticadas Bueno si esta yegua Tenemos tiempo Trabajando con ella Ahora viene el estreno De la gringola Yo creo que la yegua En esta oportunidad Yo creo que Ella va a salir A correr un poco más monta Para hacer su carrera Que siempre es atropellada Pero en esta oportunidad La bajamos a su lote El lote bastante parejo Para mí ella va a estar Decidiendo la carrera Entre las dos primeras Bueno fíjate Una de las con las cuales Has logrado tu Una bonita victoria Bien llamativa Bien emocionante Para ti Es tu siguiente compromiso De monta Que es la yegua Por amor Participante de la cuarta carrera Cómo ves tú La posibilidad Con esta yegua Francisco Bueno de verdad Que ella ha hecho Grandes carreras Es una excelente carrera Conmigo tuve una oportunidad Como le acabo de comentar Fue una carrera Bastante bonita ese día Nunca se me olvida Eso fue un día Del amor Y la amistad Este La verdad que Esa carrera Para mí fue Algo que me marcó Porque Fue muy impresionante Contra mi colega El Pochito Junior Estábamos en esa época Bueno Haciendo grandes Carreras Y estábamos En un gran final La yegua lo hizo Bastante bien Y creo que en esta oportunidad Ella va a tener Una opción De segunda carrera Bueno fíjate Cerramos Ya entrando En el 5 y 6 Un solo compromiso De monta Sexta válida Para el 5 y 6 Eso es bueno Para que vea Pues está descansado Tranquilo Relajado Para la última carrera Con esta yegua Moni Spice Y la pupila De Ismael Martínez En la última competencia ¿Cómo ves tú La carrera con esta yegua Una yegua que De parte de Ismael Por lo que ha mostrado En cancho Una yegua que siempre Se ha tenido un buen consejo Bueno de verdad que si Yo tengo tiempo Trabajando con ella Ha venido haciendo Los extraordinarios Los trabajos Ahora va en esta oportunidad En la última carrera Bueno una carrera Bastante pareja En donde corren Bastantes ejemplares Para mi ella Va a estar haciendo Gran actuación Y va a mejorar Su puesto anteriores Bueno le deseamos Todo el éxito del mundo A nuestro gran amigo Francisco Quevedo Con estos tres compromisos De monta Para este día domingo En el hipódromo La Rincona Escucharon entonces En la entrevista De este cabo Al jinete Francisco Quevedo Nosotros continuamos Con el análisis Llegamos a la tercera Válida en distancia De 1.100 metros El tres victorias Su set El número tres Como la primera opción De la competencia Es el dato atrasado De la carrera Con la monta De Larry Mejías Tira su cuarta Oportunidad Buscando Obtener victoria Cuesta Número tres Victoria Su set Número tres La número diez El Orza Princes Número diez Pendiente Con esta yegua Ha sido favorita No ha podido cristalizar Anda bien en cancha 500 metros En 39 En pelo Como de remató En 13 de tres Fue su ajuste Y la número cuatro Inspiración Número cuatro Buscando buenos Dividendos Corrió muy bien En velocidad En su anterior Ahora buscaron La monta De Jaime Lugo Y pendiente Porque se les puede crecer De punta a punta Son tan solo 1.100 metros El tres Victoria Su set La número diez El Orza Princes Y la número cuatro Inspiración En la tercera Válida Para el cinco Y seis Nacional Y recuerda Si tú quieres sellar El cinco Y seis Nacional Si tú quieres Jugar o banquear Los puestos Hípicos Ahí está Apuesta Royal.com Y su aplicación Ruleta Royal Recuerda Que con Apuesta Royal.com Usted juega Gana Y cobra Seguro Que esperas En cualquier Hipódroma Usted puede Jugar o banquear Los puestos Hípicos De Apuesta Royal.com Que presenta Nuestra segunda Línea Y se trata Del número once Buscar el número once De punta a punta Con la monta De Franklin Pello Junior Duen descargo 1.100 metros Ahora sí Ante este lote Debe obtener Victoria Este el hijo Hijo De Galak World Número once Buscar Correa Como nuestra segunda Línea Para el juego Del 5 y 6 Nacional Y por cortesía De Apuesta Royal.com Y su aplicación Ruleta Royal Juega Gana Y cobra Los puestos Hípicos En cualquier Hipódromo En Apuesta Royal.com Que presenta Nuestra entrevista Destacada Con El jinete Profesional Robert Capriles Junto a nosotros El campeón Robert Capriles De verdad Que es un placer Tenerte con nosotros Robert Por supuesto Tu saludo Para los aficionados Y arrancamos De una vez Compromiso De Monta Hablado De Soldado Del Rey En la primera competencia Como siempre Asesorado Por nuestro hermano Ernesto Zanoja Carlito Rodríguez Y todo ese equipo Que está trabajando Allí Robert Soldado Del Rey En la primera carrera Mira Pirela Bueno Gracias por tu entrevista Un gran saludo A todas las fanáticas Ípicas de corazón Bueno Mira Habla sobre los ejemplares Soldado Del Rey Es un caballo Que tengo la oportunidad De montarlo Su última vez Viene a perder Una carrera increíble Son 1.400 metros Un caballo Que vienen a esta distancia Y bueno Mira La carrera De bastante pareja Y bueno Bastante chance Bueno Luego de lo que fue Su triunfo A nivel de condición física En cancha La hemos observado De verdad Que se mantiene impecable Y es tu siguiente Compromiso de monta Que es la yegua Pintoresca En la segunda carrera A la pupila De Rafael Cartolano Así es Mira Esta es una yegua Que siempre la han tenido Por un buen concepto Hoy no tuve la oportunidad De trabajarla Porque es una yegua Bastante dura Pero si la pude galopar Y briciar el día sábado Es una yegua Que se mantiene En excelentes condiciones físicas Son 1.400 metros Primera vez al tiro Respetando las enemigas Que es legionaria Y la yegua Extreme Moon Que son Son las dos potras De la carrera Mi yegua Luce bastante bien Y bueno Bastante chance También en la segunda competencia Fíjate Esta yegua Que es tu siguiente Compromiso de monta Tú la conoces Bueno Al dedillo Hablamos de la yegua Princesa Manuel Así es Mira He tenido dos grandes triunfos Como esta yegua Princesa Manuel Es una carrera Bastante pareja Donde Luce como enemiga La yegua Ley Rossi Que viene por el conde Yegua superiores Y la yegua Señora Florencia Mi yegua Esta tercera opción Yo creo que si Si aquí se equivoca Mi yegua Puede estar De la carreta Así es Bueno Cuatro compromisos de monta Tendrá Robert En el cinco y seis Precisamente en la quinta carrera Abrimos con Mike Mira No lo conozco Pero si lo he observado Bastante Es un callo que tiene Bastante velocidad La carrera se presenta No hay velocidad En la carrera Como se dice Una carrera Bastante pareja También Hay muchos chances Y bueno También a ponerle Así es Bueno Monion Time En la segunda válida Que observamos hoy El brinco Del aparato de salida De manera extraordinaria Sabemos Que es una yegua Que tiene preferencia El público En esta competencia Como ves tu La oportunidad Con esta yegua Y de una vez Te voy a hacer la pregunta Es la línea Que tu observas Para el cinco y seis Porque la gente Siempre está pendiente De esos detalles Y de la opinión De Robert Capri Mira En el cinco y seis Llevamos varias montas Super buenas Gracias a Dios La llevamos Monion Time Es una yegua Que le he montado En dos ocasiones En las cuales La he ganado Mira su última carrera Venía a aparecer De tantos días Sin correr La yegua Le puso un extra A esta carrera Es una yegua Que gracias a Dios Le han dado su tiempo La yegua Mejorado bastante Y bueno Es difícil de vencer Ahí está Pues ahí estaba El comentario De Robert Capri La séptima carrera En Dora También de la cuadra De Yaniv Es una carrera Bastante pareja También Es una yegua Que tiene bastantes chances Llevamos un buen puesto de pista Es una yegua Que también atropella Con fuerza Mira Si esta yegua La dejan correr Donde ya La dejan correr Intermedia Es una yegua Bastante difícil De vencer también Y cerramos con Hercep En la novena carrera Robert Mira Este ejemplar Es el ser Super última vez Fue una carrera Perdimos una carrera Increíble Su última vez Se le corrieron Varios detalles Que le hacía falta Es un tiro En 100 metros Es un tiro Esta distancia A él le beneficia Bastante Ya que es un caballo Rápido Y bueno Este caballo Va a ser también Difícil de vencer Este hombre Bueno La verdad Que te deseamos Suerte Robert Gracias por sacar Siempre un poco El tiempo Conversar con los aficionados Te deseamos Todo el éxito Del mundo Todo tu equipo Siempre trabajando Los observamos Con esa mística Ese empeño Esa responsabilidad Y trabajando Pues a diario Sin dar ventaja A Robert Capriles Y por eso Ahí está Gracias Saludos Y bueno Bendiciones A todas las fanaticas Ahí estaba Junto a nosotros Robert Capriles Desde el hipódromo La Rinconada Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos Hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder Indiscutible Llegamos a la quinta Válida Para el juego Del 5 y 6 Nacional En distancia De 1100 metros Ya viene Luego de concluir El análisis De la quinta Y sexta válida Del regalito Y del ejemplar Que no me gusta Viene la entrevista Con Franklin Pueyo En esta quinta Válida En 1100 metros Vamos a multiplicar Con el número 1 De Kraken Número 1 Como la primera opción De la competencia Lleva la monta De José Luis Berto Hernández Este ejemplar Debe poseer velocidad Y cuidado Se le viene De punta a punta Ajuntó 600 metros En 43-4 En pelo Salió al tiro Y luego se vio Contenido rematando En 15 El 10 Herzed Número 10 Otra monta De Robert Capriles Pendientes Ogby en su anterior Y el número 3 Canciller Siempre dato Y no puede cristalizar Así que el número 1 De Kraken De Kraken El número 10 Herzed Y el 10 Canciller En la tinta válida Para el 5 y 6 Nacional Y en la secta En distancia De la secta válida Será en distancia De 1100 metros Y por cortesía Con esta yegua Desde su debut Están esperando Su triunfo Sus dos únicas competencias No son bastante llamativas Pero esta yegua Ha ejercitado muy bien Dio una vuelta En pelo de trote En sentido contrario Y la número 12 La Rioja Número 12 Ogby en el debut Porque en esta oportunidad Anda bien Y lleva la monta De Jonathan Arai La pupila De Ricky D'Angelo Así que la número 4 Money Spive Y la número 7 Luna Dulce Y buscando buenos dividendos Con la número 9 All Star Y la número 12 La Rioja Número 12 Por cortesía De apuestar Aurel.com Y su aplicación Ruleta Royal Les presenta El regalito En las competencias No válidas Y lo va a defender En la tercera competencia La número 1 Lady Rossi Número 1 Correa como el regalito En las competencias No válidas Y por cortesía De apuestar Aurel.com Les presenta El ejemplar Que no me gusta El ejemplar Que no me agrada Para ganar Corre la altura De la cuarta carrera El 5 De matador Número 5 No me gusta No me agrada Para ganar Ahora Antes de despedirnos Recuerden Que ya viene La entrevista De Franks Que tengan La mejor de la suerte Y será Hasta la próxima Franklin Arrancamos En la tercera carrera Con la yegua La Supercat Pupile De Rubén Lanzo Bueno sí Un saludo A toda la oficina Y te agradezco Por la oportunidad Una yegua Que la ganó De hoy Andan excelentes En cancha Andan En excelentes condiciones Y con el favor De Dios Un poquito De suerte La que va a correr Duro para abajo Bueno luego Ya entrando En materia Del 5 Y 6 Franklin Tendrás Tres compromisos Importantes En las pruebas Válidas Para el 5 Y 6 Quinta carrera De la cuadra David Palencia Al trueno Bueno sí La verdad Es un caballo Que lo viene Haciendo Excelente Un poquito De suerte El caballo Me gusta Para ganar Con el favor De Dios Estaremos decidiendo Sexta competencia Bueno una yegua Con la cual Tú conoces Viene de lograr Una bonita victoria La posibilidad De Juan Carlos García Lamora Snow 66 Bueno sí La verdad Es una yegua Que de verdad Lo viene haciendo Excelente Tuve la oportunidad De brisarla El día sábado Y la vi La observé Anda En excelentes condiciones Y la verdad Un poco de suerte Y con el favor De Dios Estaremos decidiendo La carrera Y uno de los compromisos También que sabemos Tiene mucha preferencia Del público Es este animal Buccare A la altura De la octava carrera Un animal Que bueno Ya tú vienes De conducir Por supuesto Digámoslo De alguna manera Y ahora tienes Más conocimiento Acerca de él ¿Cómo ves tú La carrera Con este animal Buccare Esta octava carrera Franco Bueno sí La verdad Caballo anda En excelentes condiciones De verdad Lo viene haciendo Bastante bien Lamentablemente En la última Última vez Que lo corrí Nos agarraron Llegando a la raya Pero Esas son cuestiones De carrera La cual Yo pienso Que el caballo Ahora va a salir Con más intención Va a salir El aparato Excelente Está trabajando En eso Y con el poder de Dios Estaremos logrando La victoria Bueno Te deseamos suerte Por supuesto Tus palabras Para invitar A los aficionados Típicos A sellar El 5 y 6 Este domingo En arrinconados Bueno sí De verdad Los invito A que sellen El síndice nacional A que existan A Calipóromo Que estarán disfrutando Un buen espectáculo Adiós ¡Vamos! Adiós 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 Gracias.